Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta presentación. El día de hoy vamos a conocer una forma de cómo generar ingresos, de cómo tener una vida un poco más saludable, cómo compartir salud a través de un negocio bastante remunerador. Y además, pues sabemos aquí una comunidad que todos estamos súper comprometidos con esta misión de ser la familia más saludable del mundo. Y pues bueno, en este en este día nos va a tocar estar con una gran persona, una persona que ya tiene dos años de experiencia en el negocio, dos años de experiencia en el producto. Se ha metido a estudiar muchísimo para saber dar pues una recomendación confiable y sobre todo pues le ha tocado vivir los resultados de casos muy particulares, ¿no? Entonces el día de hoy tenemos a nuestra súper presentadora, se llama Liz Vargas. Tengo el gusto de conocerla ya desde hace mucho tiempo porque ella es prima de mi esposo, pero ahora mi prima. Entonces trabajamos muy de la mano. Es una persona súper servicial, súper espiritual. Tiene una relación con Dios muy buena. Creo que ella nos puede echar la mano e interceder por nosotros por allá. Entonces es una buena esposa también, ya tiene más de cuatro años de casada y ha tenido varios emprendimientos, o sea, ha tenido varios negocios y pues bueno, eso habla del callo que ella trae acerca de todos estos emprendimientos. Ahorita, pues obviamente es networker en un sistema que se llama BNI y en USANA, obviamente. Y pues bueno, sin más preámbulo, yo la dejo hablar. Por favor, tomen nota y vean toda su experiencia y tomen toda su historia porque realmente es bastante sorprendente. Bienvenida Liz y adelante. El micrófono es tuyo. Muchas gracias prima. Gracias por la presentación. Me encanta, pues me encanta todo lo que dices de mí porque me hace pensar que realmente, darme cuenta que realmente estoy en el lugar correcto con las personas correctas y haciendo lo correcto. Entonces, muchas gracias por eso. Y sí, más de cuatro años de casada, casi ocho en realidad. Y pues por aquí andamos. Bien, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ay, ¿dónde estoy? Por acá andamos. Y antes de empezar, prima, de verdad, gracias por todo este tiempo que has dedicado junto con Poncho a instruirme, a guiarme, a apoyarme, a enseñarme este negocio. Las dudas que siempre tengo de salud, que soy muy, muy preguntona. Pero tú siempre estás ahí para, para responder. Y por supuesto, pues los profesionales de la salud que también están dentro del equipo en otras áreas, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Gracias a todos por conectarse. Gracias a los, a los invitados míos y a los invitados de cada una de las personas que estamos por acá en el equipo. Hoy les voy a pedir que abran su corazón, que abran su mente, que, que, que se relajen, que se concentren un poquito. Tal vez haya cosas aquí que ya escucharon, tal vez haya cosas que, que van a tener duda o que nunca habían escuchado. Y, y eso está perfecto. Cualquier cosa está súper bien porque eso quiere decir, pues que eso, eso se refiere a, eso se refiere a exponerse a información nueva, ¿no? Y bueno, pues ahora sí voy a empezar un poquito contándoles mi historia para no, para terminar de, de conocernos un poquito más. Como bien lo dijo Lore, pues mi prioridad es mi relación con Dios. Soy esposa. Además, he sido emprendedora desde, desde la universidad. Bueno, sí recuerdo que en la primaria vendía dulces en la escuela, ¿no? Pero, aparte de eso, ya de manera formal, desde la universidad, que ahorita les voy a contar un poquito de esa parte de mi historia. Soy social media manager, que básicamente es que manejo las redes sociales de forma profesional de algunas empresas y de algunas marcas personales. Y networker, que es esto que hago con Usana. Yo soy técnico en gastronomía, estudié administración, luego me especialicé en mercado técnico y publicidad. Y, pues como bien dijo Lore, tengo dos años en el negocio. Ahora sí, ahí. En el 2008 estudié la carrera de gastronomía, que fue carrera técnica. Después en el 2011 puse una cafetería. Ahí. Voy a minimizar esto. Después, en el 2013, ya conocí a yo a mi esposo, pero éramos todavía novios en ese momento. Y pusimos atoles. Eran atoles hechos a base de masa afuera de la panadería del NET, que es negocio de su familia. Después de eso, ya en el 2014 él me conoció con un negocio que yo tenía de galletas y cupcakes decorados. Y después lo que hice fue, ya de casados, pusimos una hamburguesería. Obviamente, pues mi físico lo reflejaba totalmente, ¿no? Yo desayunaba, comía y cenaba hamburguesas todos los días y era la más feliz. Pero, pues mi salud no estaba tan padre, ¿no? Después de eso, pusimos un negocio de manualidades, de detalles, de flores artificiales, arreglo de flor artificial. Empezamos a meter invitaciones para eventos, recuerdos para los eventos también. Y después empezamos con mesas de postres, mesas de dulces, que terminé haciendo un poco a un lado por la cuestión de la maestría, ¿no? Que eran los fines de semana, la especialidad también, y los eventos eran los fines de semana. Entonces, en el 2016, ese mismo año, nunca dejé de hacer la parte de los pasteles y los cupcakes y las galletas. Y en el 2016, digámoslo así, que subí de nivel, ¿no? Y empecé con hacer pasteles. Después de eso, estuvimos en una tipo de isla, en el centro de aquí de Pachuca, de donde yo soy. En un negocio de crepas, un tiempo que fue como apoyo que dio gobierno a los emprendedores. Y ese mismo año, decidimos comenzar a repartir sorpresas a domicilio. Ese negocio se llamaba Soy Cursi, ¿y qué? Y aunado con esto, porque siempre fui muy consciente de tener varias fuentes de ingreso, y siempre fui muy inquieta, y me aburría muy rápido, la verdad, también, debo admitirlo. Y bueno, pues en este momento dije, quiero algo de comer otra vez, algo de cocina. Y pusimos una taquería, que fueron tacos de guisado. Y por acá, esa taquería se convirtió después en una tienda de abarrotes. Porque mi hermana me iba diciendo así, bueno, se juntó que yo me quedé sin apoyo en cocina, estaba en la maestría, ya no me daba mucho tiempo de cocinar yo sola. Y una de mis hermanas me dice, oye, ¿y si meto el refri de la coca? Le dije, ah, sí, está padre, ¿no? Pues buena idea, combina con los tacos, bla, bla, bla. Y así fuimos metiendo varias cosas, hasta que terminó siendo tienda por completo. Pero en el 2020, pues, hubo la necesidad de tomar una decisión, ¿no? Las ventas bajaron un 80%, y yo en ese momento decidí recibir información sobre Usana, porque yo conocí a Usana en el 2015, pero en ese momento estaba muy cerrada a la oportunidad, siquiera escuchar, porque yo venía de tres, cuatro experiencias de mercado en red bastante malas. Entonces, pues en ese momento fue que dije, o cierro el negocio, o de Usana voy a apagar la luz del negocio de la tienda, o ¿qué hago, no? Y mi idea era empezar a ser más coherente con mi vida, y dije, o vendo chatarra, o vendo salud. No puedo vender ambas cosas. Entonces, por eso también lo decidí. Fue una decisión algo tajante, repentina. Sí pensada, pero pues en este afán de apresurarme, ¿no? A tomar la decisión. Y desde el 2014, tenemos junto con mi esposo una agencia de diseño, que por supuesto ha ido evolucionando a través de los años. Y pues eso es mi parte emprendedora, ¿no? De todos los negocios que he tenido. En la parte de los empleos, fui maestra de inglés en una escuela particular, porque estoy, pues, capacitada para hacerlo. Trabajé también en una isla de accesorios para celulares en algún momento, y en una revista local. En esa revista lo que hacía yo eran la parte de las ventas de los espacios publicitarios, y esa revista la diseñaba mi esposo, ¿no? Que él es diseñador gráfico. Después de eso, trabajé en una agencia de mercadotecnia, haciendo el diseño y la planeación para redes sociales. Y bueno, pues también otra de mis hermanas tiene un negocio que toma fotos de bebés y fotos de embarazo. Entonces, a ella la apoyo cuando requiere de mí, ¿no? La apoyo con algunas cuestiones, y por supuesto que cuando lo hago me paga, y por eso lo pongo aquí, ¿no? Como uno de mis empleos. Y bien. Ahora sí, terminando con mi historia para no aburrirlos, el objetivo de esta presentación es que podamos entender que sí hay manera de tener un equilibrio entre el tiempo, el dinero y la salud. Cosas que yo en ese momento no tenía en equilibrio, pero para nada, ¿no? No tenía tiempo, y por supuesto que mi salud estaba por los suelos, pero pues traía dinero, ¿no? Entonces, ahí así puede ir sucediendo en cada etapa de la vida de cada persona, que de repente tenemos mucho trabajo, poco tiempo, la salud por los suelos, o tenemos mucho tiempo porque no tenemos trabajo, pero no tenemos dinero, y así, ¿no? Entonces, puede existir este equilibrio, y ahorita les voy a decir un poco más cómo se puede lograr. Ahora, hay tres retos que hemos tenido tanto este año como desde que inició la pandemia y por supuesto los años venideros, ¿no? La parte de mantener nuestra salud al 100, ¿no? La situación actual, manejarla de forma que no nos impacte tanto, ¿no? Muchos empezamos a meditar, otros empezamos a valorar más a la familia, hubo algunas pérdidas seguramente cercanas, ¿no? Y la parte de asegurar lo económico, ¿no? Esta presentación no se trata de que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para que hagas, Susana, sino que además de lo que haces y que amas hacer, tú puedas abrir una llavecita adicional a la que tú tienes, hablando de ingresos, ¿no? Entonces, para generar un ingreso extra, hay dos opciones, o lo haces solo o lo haces acompañado. Hacerlo solo puede ser, pues, te consigues otro empleo o en tu empleo trabajas horas extras o puedes poner un negocio tradicional, un negocio en línea, ¿no? O puedes crear tu propia marca como influencer. Y hacerlo acompañado es algo más como esta industria que se llama mercadeo en red o network marketing, donde tú encuentras alguna buena idea de algún producto o de algún servicio que tú puedas promover, ¿vale? Esas son las dos opciones que tenemos para generar un ingreso extra. Ahora, las diferencias en horas, hombre, es que si tú solito te echas en tu trabajo, ¿no? Si es que tienes empleo. Trabajas más o menos 40 horas por semana durante 50 semanas, suponiendo que ocupas 12 vacaciones. Son 2,000 horas, hombre, en un año, ¿no? Y en este mismo año, haciéndolo acompañado tú, junto con otras 10 personas, cada una de ustedes trabajando 10 horas por semana durante las mismas 50 semanas al año, suponiendo que también nos vamos a dar 12 vacaciones, es más del doble en horas, hombre, en el mismo tiempo, en la misma cantidad de tiempo, en el mismo año. Entonces, he aquí uno de los secretos del apalancamiento que les voy a contar un poquito más adelante. Y bien, hay cuatro criterios que deberíamos tomar en cuenta para considerar y para saber qué producto, qué servicio o qué idea promover, ¿vale? El primero es que esté en la tendencia económica correcta. No nos vamos a poner a vender DVDs o nos vamos a poner a vender películas. En DVD tampoco, ¿verdad? Ni CDs ni cassettes, porque pues eso no, nada de tendencia. Ya no se usa, ¿no? El socio comercial correcto, esto que tú veas que no es, que es una empresa confiable, que veas los avales, etcétera. El tercer punto es que sea un producto único y además que sea consumible. Consumible quiere decir que no lo vas a comprar una sola vez en la vida o dos, sino que cada que se te termine, si te gusta, pues lo vuelves a comprar. Eso se refiere con consumible. Y la parte que les voy a explicar del apalancamiento. Entonces, la tendencia económica, estamos montados en dos macro tendencias. La primera es la tecnológica, los negocios en línea, donde a través de un link tú puedes enviar este link, la gente compra a través de este link y a ti te llega tu comisión cada vez que esa persona compre. No nada más la primera vez, como muchas de las empresas lo manejan ahorita, por ejemplo Amazon, ¿no? Que te dan un descuento o te dan cierta cantidad de dinero por la primera compra que hace un referido tuyo. Entonces, aquí es cada que esa persona compre, a ti te va a llegar tu comisión. Después, por supuesto, estamos montados en la tendencia de la suplementación, que estos años y por supuesto los venideros va a seguir su auge, ¿no? Tanto en México como en otros países. Ahora, en esta parte del socio comercial correcto, yo por supuesto que les voy a hablar de Usana. El señor que está aquí es el doctor Myron Wentz. Es un científico, es un doctor microbiólogo e inmunólogo que se dedicó al inicio de su carrera a la creación de las vacunas, pero se pasó a la parte de la suplementación y su visión es formar la familia más saludable sobre la tierra, como bien lo decía Lore al inicio y generar un mundo libre de dolor y libre de sufrimiento. ¿Quién no quisiera? Que no le dolieran las rodillas, que no hubiera cáncer, que no hubiera enfermedades que se lleven a la gente antes de tiempo, ¿no? Aunado a esta visión, tiene una fundación que apoya a comunidades de escasos recursos, a veces con comida, a veces con despensas, a veces con multivitamínicos, sobre todo para niños y también, por ejemplo, ahorita están haciendo unas torres, torres verdes, no recuerdo el nombre técnico, pero básicamente es algo que le puede dar de comer a una familia de cuatro o cinco integrantes por un par de años o más, ¿no? Es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, cosa que nos habla pues de su de su entereza de empresa, ¿no? De la parte de la fortaleza que tiene como empresa en muchos sentidos. Y como les mencionaba, estábamos en 24 países, no solo aquí en México, yo tengo clientes en Estados Unidos y puedo tener clientes en cualquiera de los otros países en donde Usana tiene presencia y yo no tengo que estar entregando el producto, ¿no? Además que este año, pues, cumplimos 30 años en el mercado. Y bien, en la parte de producto único, yo siempre les pregunto aquí, ¿qué haría para ti que un multivitamínico fuera único? Y hay gente que no sabe contestar, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea, hay gente que me dice, no, pues, que ya con ese haga todo y no tengas que estar comprando más cosas. Y bueno, pues, todo lo que me quieran decir, este lo tiene, pero sobre todo, la parte de las patentes. De las patentes es, no hay forma de que alguien más lo tenga, ¿me explico? Por eso es único. Y esta patente que tenemos aquí es una tecnología que básicamente lo que hace es tres cosas. Nutrir, proteger y renovar tus células. No hay un producto en el mercado que renueve tus células y menos que hagas a tres cosas pues al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es por lo cual es único nuestro producto y no nada más el multivitamínico, sino los demás también. Las instalaciones están registradas ante la FDA. Usana dice, ok, yo soy un suplemento alimenticio, necesito una, un registro alimenticio, pero a mí califícame como si fuera un fármaco, es decir, califícame con estándares más altos. Entonces, así es como está calificado Usana, no significa que sea un fármaco no es un medicamento, pero está calificado con estándares más altos. Después existe una guía comparativa que a mí me fascina que se desarrolla en un laboratorio en Canadá. Este laboratorio se llama NutriSearch y lo que hace básicamente es traerse los productos de todas las empresas que hay de suplementos y totalmente descubrirlos en su laboratorio, ver qué es lo que hacen, cuáles son sus efectos, cuáles son sus ingredientes, si lo que dice la etiqueta realmente es lo que viene en el producto y le da la mejor calificación a Usana en estos cuatro países, Estados Unidos, Colombia, México y Canadá. Además, es patrocinador de varios atletas de alto rendimiento, incluyendo el Club Pachuca. Y este librito que está acá arriba, me encanta, está en estos tres países. Es el PLM o el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas donde básicamente los médicos pueden ver qué productos son aptos para recetar a sus pacientes y nuestros productos, la mayoría, si no es que todos, están en este libro. Y bueno, rápidamente vamos a pasar por la parte de la línea de los productos, micronutrientes que son todos los botecitos, vitaminas, minerales, probióticos para adultos, para niños, para todas las necesidades. Tenemos esta parte de los macronutrientes que son polvos. Los macronutrientes son proteínas, grasas saludables y carbohidratos saludables. Entonces, hay productos que los tiren juntos, hay productos que están por separado, la fibra y aparte la proteína y aparte, bueno, esas dos cosas, ¿no? Y después tenemos las barras energéticas que a mí me fascinan que son de crema de cacahuate, súper saludables, sin el azúcar que trae una barrita que usualmente usamos para, utilizamos para, para quitarnos el hambre o el antojo. Tenemos una línea completa para el cuidado de la piel, cuatro productos específicos para manchas en la piel y una línea también completa para el cuidado corporal que incluye desde jabón, shampoo, acondicionador, crema de manos, corporal, etcétera. Tenemos esta bebida energética que en Estados Unidos es una lata, aquí en México es un sobrecito que tú diluyes en 600 mililitros de agua, te lo tomas y te va dando energía a través del día. O sea, no te da ni el subidón ni el bajón de energía porque la fuente de energía no es el azúcar, ¿vale? Y tenemos los electrolitos que a mí me encantan, tienen un sabor muy sutil a sandía en un vasito con hielos y agua, lo mezclas y con eso tienes para estar bien hidratado en el día. Después la parte del cuidado oral que la pasta dental que en casa en lo particular no puede faltar y los probióticos orales que también pues como nuestra digestión comienza en la boca pues desde ahí tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Y la última línea que ha sacado Usana que es la parte del estado de ánimo y la relajación que consta de un bálsamo que yo ahorita tengo por aquí siempre tengo a la mano es un bálsamo de una mezcla de esencias de aceites como la lavanda y otras más que lo que hacen en conjunto es relajarte, tranquilizarte que puedas estar no te vas a dormir porque lo puedes usar durante trabajo mientras estás trabajando pero te vas a relajar, ¿no? para que tengamos menos estrés en la vida y este tecito que es maravilloso que lo puedes ocupar para antes de dormir y duermes mucho mejor. Ahora bien, eso con los productos. Esta parte del apalancamiento que dije que les iba a explicar. En nuestras clases de la primaria o de la secundaria básicamente esto significa el apalancamiento que aquí hay tres personitas que juntas es mucho más sencillo que levanten algo a que una sola lo haga, ¿cierto? Entonces, así es esta parte del apalancamiento en este negocio es apoyarse del talento y del tiempo de otras personas para hacer crecer tu negocio y el de ellos, ¿no? Entonces, voy a explicarles los dos tipos de ingresos que hay. Uno es lineal, así se llama, que va a ser la línea gris, un trabajo tradicional, un emprendimiento como los que yo tuve o los que yo he tenido o el que tengo incluso con la agencia y la parte del azul que es un ingreso pasivo podría decirse, ¿no? Entonces, la diferencia es que en un trabajo tradicional o en un negocio cuando tú dejas de trabajar o te corren o renuncias o cambias de trabajo o algo sucede, en ese momento deja de entrarte ingreso. Si eres una persona que emprende como yo lo he hecho, el momento que tú, el día que tú no abres tu negocio no te entra dinero, punto, se acabó. No hay más. Entonces, a diferencia de un ingreso pasivo como lo es Susana, otro ingreso pasivo para que me entiendan un poquito más puede ser escribir un libro. Una persona que escribe un libro tarda años en escribirlo, ¿no? En primera porque son años de experiencia, después años en lo que lo escribe, después en lo que hacen la edición, las personas que hacen la redacción, etcétera, en lo que sale el libro, ¿no? Son años de desarrollo y de trabajo duro y constante, pero el momento que ya está el libro, lo puedes vender por Amazon o lo puedes vender en alguna librería, tú no tienes que estar presente para que ese libro a ti te genere dinero. ¿Me explico? Eso es un ingreso pasivo, hacer un esfuerzo bien hecho durante cierto tiempo y a partir de cierto tiempo tú no tienes que estar presente para recibir dinero. Entonces, Usana entra dentro de esos ingresos, ¿no? En Usana comienzas a ganar poco y en el mismo tiempo, con el mismo trabajo y con el mismo esfuerzo que inviertes en un trabajo tradicional o en un empleo o en un emprendimiento tradicional, puedes llegar a ganar mucho más y en el momento que tú decidas ¿sabes qué? Me quiero dar un año sabático o quiero emprender otro negocio y quiero ponerle más atención acá o lo que quieras y mandes y gustes, tus ingresos continúan y se mantienen. Esa es la diferencia. Ahora, dentro del equipo en el que estamos en Usana que se llama G+, tenemos un sistema de entrenamiento total y completo para decirte este es el paso uno, el paso dos, el paso tres, ahora tienes que hacer esto, esto lo puedes hacer de esta manera. Inclusive damos opciones de scripts o textos que tú puedes escribir a través de WhatsApp a las personas para decirles que estás en este negocio, ¿no? Para compartirles sobre el producto, o sea, para compartirles esta información sin el estrés de hoy estoy vendiendo, estoy persiguiendo a la gente, ¿no? O sea, eso quitémoslo de nuestra mente por ahora. Por supuesto que nos apalancamos de todas las redes sociales existentes, habidas y por haber, y aquí me falta TikTok, pero también estamos por ahí. Y, bueno, ahora hay tres formas de participar y la que elijas está increíble porque cualquiera de las tres tiene beneficios extraordinarios que yo he disfrutado de cada uno de ellos, ¿no? La primera opción es que me digas, Liz, ¿sabes qué? Está muy chido tu coto, pero yo quiero producto, ¿no? A mí se me antojaron las barras o a mí se me antojó la malteada, ¿no? Lo que sea, unos probióticos, la fibra, porque mi estómago está así como todo perezoso, este, o no puedo bajar de peso, o tengo gastritis, o tengo migraña, lo que sea, ¿no? Entonces, si quieres ser cliente, puedes obtener hasta el 20% de descuento, puedes obtener los productos a la puerta de tu casa, incluso si así lo quieres, puedes pedir cuando quieras, no tienes compromiso ni obligación de compras mínimas ni de compras recurrentes, y pues obviamente está dirigido a personas que quieren optimizar su salud. Ahí. Ahora, la segunda opción es ser un afiliado. Un afiliado no solo utiliza los productos, sino también los recomienda, utiliza y recomienda los productos. Este es para un perfil de un profesional de la salud o de algún emprendedor, algún influencer, donde hay una compra inicial aproximada de 3,000 pesos mexicanos, en donde con 5 clientes que consuman lo mismo que tú, pues tu producto te sale gratis, ¿no? Y tiene un potencial de ganancia a largo plazo de 1,000 dólares a la semana. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es un socio constructor que no solamente usa y comparte, sino que además construye equipos. En este caso, yo soy una de ellas. Entonces, aquí la compra inicial es aproximada, depende de los productos que tú elijas, de 6,600 pesos, y esos productos puedes consumir tú algunos y puedes vender otros o puedes venderlos antes de inscribirte para tener el dinero. Pero hay muchas, muchas formas de hacerlo si realmente estás interesado y convencido que esto es algo para ti. Por supuesto, se desbloquean incentivos mucho mayores que en la opción pasada como viajes, como bonos. Tienes derecho a una página web. Yo que me dedico a eso, una página web te sale mínimo en 5,000 pesos más el mantenimiento mensual, el mantenimiento anual, etcétera. Entonces, aquí te la dan gratis, te la incluyen y tú la puedes personalizar, le puedes poner tus datos y la gente te puede contactar a través de esa página web. Y además, tu potencial de ganancia a la semana se triplica. Entonces, así como hay beneficios, más beneficios de esta tercera opción, por supuesto que también hay más compromiso, ¿no? Y solamente en esta última opción, como en cualquier negocio, se necesita pagar renta. Esta renta aquí es cada cuatro semanas y tú decides, o sea, en esta renta, yo creo que gracias a Dios nunca pagué renta, pero quien tuvo negocio o quien tiene negocio y paga renta, la persona que les cobra la renta no les dice, ay, qué bueno, que ya me pagaste la renta, te voy a dar un lápiz y una agüita y te los tomas o si quieres lo regalas. Jamás, eso no sucede, ¿no? Entonces, en Usana te dan producto, ese dinero que tú das, te lo dan en producto para que tú te lo consumas, puede ser tu consumo mensual porque cuidas tu salud y te mueves dentro de la congruencia o puedes dividirlo entre lo que te tomas y lo que vendes para que recuperes parte de esa renta, ¿no? De cada cuatro semanas. Y bueno, pues yo, regresando a esta parte como de mi historia y de por qué hago esto, yo entendí que esta parte, más bien que Usana tenía controlada esta parte de los gastos fijos, o sea, yo no pago, yo no pago sueldos, yo no pago renta porque la renta es esto que tú das y no te regresan nada. Esto es una inversión de cada cuatro semanas, ¿no? El mantenimiento del negocio no lo hago yo, la publicidad no la hago yo, la página web no la desarrollé yo ni la tengo que pagar yo, los proveedores no me tengo que estar preocupando por nada, el desarrollo de los productos. Usana tiene un grupo de científicos que se encarga específicamente de desarrollar productos y de probarlos a través de los años para, de uno o dos años, para ver si sí están funcionales o no. Investigación de mercado, contratación y pago de empleados, logística de las entregas, yo no me tengo que preocupar por eso, la manufactura, los permisos, las licencias, la facturación incluso, si tú como cliente quieres que te facture Usana, Usana te factura y tú no te tienes que estar preocupando por andar facturándole al cliente, ¿me explico? Además de eso, puedes recibir capacitaciones gratuitas de finanza, de producto, de salud, de negocio, de liderazgo, de redes sociales, de trato al cliente, de administración, de desarrollo personal, de ventas, absolutamente de todo para que tú estés bien armado para poder no solamente desarrollar tu negocio de Usana, sino también que puedas crecer en todas las áreas de tu vida. Si tú tienes un negocio como es mi caso, yo tengo otro negocio y he podido traerme ideas de todo lo que agarro de Usana para implementar en mi otro negocio, en mi relación con Dios, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mi familia, o sea, lo que tú aprendes dentro de Usana lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Y bueno, pues para el futuro yo realmente me veo disfrutando de esta parte, ¿no? Hoy agradezco totalmente tener la disponibilidad de tiempo para ir al dentista o a cualquier lado sin tener que pedir permiso, para poder estar con mis papás cuando me necesitan, para poder disfrutarlos. Estoy muy emocionada de lo que viene en mi vida y de haber elegido Usana como pues un vehículo para lograr todo lo que pretendo. Quiero que en el momento en que Dios así lo decida, si es que llega, tanto mi esposo como yo podamos ser papás presentes, ¿no? Que no haya guarderías, que no haya niñeras, eso es algo que yo anhelo de todo corazón, ¿no? Cocinar por gusto y no por necesidad de si no cocinamos casi casi que no comemos, ¿no? Esta parte de no quedarme con las ganas nunca de nada, por supuesto ofrendar más a mi iglesia y apoyar a la gente que yo vea en las calles que necesita o que yo sepa que necesita sin tener que decir ay, es que no tengo, ¿me explicó? Entonces, viajar con mi esposo me emociona y me, eso, me emociona mucho, para allá voy, esa es mi visión dentro de este negocio y pues bueno, ahora sí es cuestión de que tú decidas que si no es Usana el ingreso extra que vas a elegir, pues entonces, ¿cuál es? ¿no? Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo vas a posponer esta parte de tener la oportunidad de descubrir algo que puede cambiar tu vida, por supuesto, de forma positiva? y pues bueno, por mi parte es todo, te pido que contactes a la persona que te invitó, gracias por estar aquí, gracias por darte la oportunidad de escuchar y sé muy sincera con la persona que te invitó, si te gustó algo de la presentación, por favor, hazlo saber y si no, también hazlo saber, ¿no? No nos dejes por ahí en visto, nos encanta que la gente que nos escuche y que escucha esta oportunidad nos pueda dar una retroalimentación sobre lo que sobre lo que quiere y si esto es o no es para ellos, ¿vale? Pues por mi parte es todo, muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias Liz, muchas gracias por la presentación y bueno, así tal como lo dijo ella, por favor, sean sinceros, acérquense a las personas que los invitaron y pues bueno, tengan una charla más profunda si es que hay dudas, normalmente pues las dudas son más a profundidad acerca del producto, acerca de salud, actividades, qué se tiene que hacer, ¿no? Todos esos detalles pues los pueden ver con la persona que los invitó. Muchas gracias Liz, un abrazo para todos y que tengan bonita noche. Gracias, gracias. Gracias, que descansen.